¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí con un nuevo capítulo de Baden Kaitos, así que vamos a cargar la partida Y hoy estamos a 12 del 11 y la última fecha guardada es del 22 del 10 No ha pasado tanto tiempo, pero aún así sí que me he relajado un poquito De hecho, yo diría que la parte de Cocolith ya la hice Vamos a cargar porque igual no guardé la última partida Me extraña mucho que haya pasado tanto tiempo, entre comillas, porque juraría que jugué hace poco No me digas que no guardé la partida después de... Oh, no puede ser Ah, no, vale, hostias Hostia, casi la cago, casi la cago Yo hice un save state, ya decía yo que no hace tanto que de la última vez que juegue se me hace una bola aquí Ah, yo hice un save state porque me tenía que ir rápidamente Ok, 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 casi la lío, casi la lío Vamos a cargar el save state Vale gente, ahora sí que sí estamos con lo que tocaba Ya me había parecido extraño que yo, o sea, porque yo el Cocolith me lo pasé Completamos el boss de la zona, vimos lo que pasó con el Magnus y demás Y digo, qué raro Y aparte yo no jugué, o sea, me ponía que era el 22 del 10, estamos al 12 del 11 Digo, yo no llevo tanto tiempo sin jugar, yo jugué hace poco Así que se me había olvidado que era este save state Vamos a ver, porque esto va a ser una conversación, parece importante, entre Sela y Calas Calas, ¿todavía estás levantado? ¿Podemos hablar un rato? Claro, ¿te pasa algo, Sela? ¿No puedes dormir? He estado pensando en la profecía que nos contó aquella anciana el otro día Espero que se me oiga bien desde aquí lejos Importante Si alguna vez son liberados, si los cinco males escapan de su encierro Nuestro mundo quedará sometido eternamente a la maldición del malvado dios Malpersio Malpersio nunca recobrará todo su poder Vale, guay, eso está bien Porque los protectores conseguirán destruir toda su maldad No obstante, si las tenebrosas alas blancas se abaterían sobre esta tierra El mundo desaparecería en un instante, tragado por una vorágine de destrucción O sea, que las alas blancas Ok Estamos viendo como lo que le da el nombre al juego Se está Está siendo nombrado No por primera vez, más o menos Pero Más específicamente aquí Ha hablado de las tenebrosas alas blancas Baten Kaitos Eternal Wings Vale, Eternal Wings significa alas eternas Pero Tenebrosas alas blancas No sé Lo digo más que nada porque Ha dicho justo ahora Nuestra única experiencia es el océano perdido Lo dice Sela en la introducción Que nunca mostré en el canal Porque era demasiado spoiler Y lo ha dicho también en el juego Hace no muchos capítulos Entonces Este Baten Kaitos Eternal Wings And the Lost Ocean Y el océano perdido Tengo que decir En plan Hacía varios capítulos Yo dudaba de si Porque hace mucho tiempo De cuando lo jugaba en GameCube Si me lo había pasado o no Ahora que pienso No tengo absolutamente ningún recuerdo Acerca del océano perdido Así que Sé que llegué Bastante del segundo CD Del segundo DVD Pero Esto me da la seguridad 100% De que nunca terminé el juego Nuestra única esperanza Es el océano perdido Porque si no sabría algo Fijo Encuéntranos Poderes océano Y perdónanos Ok Vamos a ver Que tienen que decir Sela y Callas al respecto Las cenebrosas salas blancas El océano perdido Callas Yo Sela nos va a contar Porque a ver Desde el principio Sabemos que Sela O esconde algo Hemos hablado varias veces De esto Y Sela No nos ha contado Todo acerca de sí misma ¿Nos va a contar ahora algo? Sí ¿Qué te pasa? Oh Estaba claro Nada No es nada importante No será nada importante Entonces Mañana partimos hacia Alphard El corazón del imperio Vamos a ir al imperio Yeah Yeah ¿Qué va a ser de nosotros? O sea De todos nosotros Del mundo entero Quiero decir El destino del mundo Recae sobre ellos También lo dice Lady Corellia Se llamaba La soberana de Anue Nue Lo dice en la intro Que nunca he enseñado Porque era demasiado spoiler Creo que Creo que de hecho Ya A ver Ya tenemos al grupo A Misuti Ya tenemos al grupo A Misuti Y A ver La intro Spoileaba a todos los Miembros que íbamos a tener Del grupo De todas formas Todo el mundo habrá visto La intro Yo no la quería enseñar Porque spoileaba mucho Igual me he tenido Un corte de edición Y enseño la intro Aquí O Igual Igual la he enseñado Para el próximo capítulo La voy a enseñar La intro Eh bueno Para serte sincero No lo sé Sela Que va a ocurrir Que futuro nos espera Nadie puede saber Ni siquiera sé Que va a pasar conmigo Oh De hecho Será más o menos igual Era uno Diferente Calas Tenemos que hacer Todo lo que podamos Por el bien de todos Yo confío en ti Buenas noches Ok Sela siempre Yo que sé Vamos a ver Que pasa con Con Calas ahora Y El porqué De toda esta conversación O que pasa Más adelante Porque vamos al imperio ¿Sela? ¿Hay algo Que no le cuadra a Calas? ¿Qué crees? ¿Tú qué crees Vic? A mí no me preguntes ¿Crees que alguien Nos robó el Magnus prohibido? Coño Te lo robaron En tu puta cara O sea Ya sé que se refiere Al otro Magnus prohibido Eh ¿Hay realmente Un traidor entre nosotros? ¿Hay alguien Se ha ido entre nosotros? ¿Alguien miente? Pues a ver Todos los Magnus prohibidos Nos los robaron En la cara Menos uno Que desapareció Casualmente A mí ahora Me deja el marrón Con decirle Que si sí O que si no A ver Vamos a Obviamente Yo sé lo que pasa En esto ¿No? De esto sí me acuerdo Pero Vamos a llegar A una conclusión lógica Que es lo que estaba Haciendo antes Todos los Magnus prohibidos Nos los robaron En nuestra cara De hecho El último Cogió Giacomo Y dijo Gracias Pim Y me lo robó Otro de ellos Liuz Dijo Toma Oh Estaba bajo un hechizo Poco sospechoso Eso Que el ex Embajador del imperio Bajó un hechizo Le da Y luego Es todo normal Como las cosas Para seguir con el grupo ¿No? Igual está filtrando Toda la información Ahí Pero Liuz Parece demasiado buena A Sabina Es como Si yo era Del imperio Me voy a unir a ti ¿Por qué? Porque me salen los huevos Dime que no Pero Sabina También parece buena gente Por otra parte A Gibari No voy a decir Que sea De carácter simplón Pero O sea Parece De inicio Desde el El inicio del juego Desde que le conocemos Parece Buena gente también De hecho Por lo que lucha Y demás Y a él le ha enviado El rey Ladekan Que podría estar en el Lajo Podría estar en el Lajo Pero no O sea El imperio invadió Su Su Isla Su ciudad No tiene No tiene razón de ser eso Los más sospechosos De todo el grupo Bueno y Misuti No sabemos gran cosa de él Pero Se ha unido Recientemente Ya ha habido Bastantes robos de Magnus Antes de eso O sea de Misuti Y aparte Este último robo de Magnus Ocurrió Interactamos con Misuti Y demás Pero Misuti No bajo de su barco O sea No tiene sentido Los más sospechosos Del grupo Son Sela y Kalas Diría yo De Kalas Es el protagonista Y demás Nosotros somos El espíritu protector Con la amnesia Le conocemos Cuando se despierta En Selvaray Que está el doctor Ahí tratándole Porque se había desmayado Contra unos Rocolinces O algo así Se lo había introducido Roccats Me acuerdo De la voz En el bosque Que no sabíamos Por qué estaba Ahí en el bosque Y a Sela Nos la encontramos Ahí con sus amigos Que mueren Y demás Y sabemos Poca cosa de ella Nos ha contado Eso Que robó el medallón Y escapó Porque sabía Que iban a hacer Algo malo Los del imperio Pero Los más sospechosos Aquí son Kalas y Sela Entonces Pues claro que no Sería que tengo La certeza 100% De que no hay Ningún traidor Y certeza No tengo ninguna Así que me cuesta Creerlo Pero Pues sí Pero yo Que es que Ahora soy mal pensado Así que tú Crees que sí Pues es muy triste Pues sí Lo que tiene Incluir a la gente A tu grupo Sin conocerla O sea Básicamente Todo el que Está agregando Al grupo Son completos Desconocidos Entre sí No hay ninguna Confianza Forjada Durante años O algo así Entonces Yo mal pensaría Y es que Aparte Hay Motivos para sospechar No conocemos El pasado De prácticamente Nadie Ni las motivaciones Más allá de cosas Superficiales Y demás De algunos de ellos O Hay gente Que ya por origen Es sospechosa Como Sabina Y Liyud Pues que O sea Yo estaría lleno de sospechas Yo claro No sospecho que hay Un traidor Encuéntranos Poderso Oceano Y perdónanos Ok Sé que ha sido largo Pero yo también hablo Como un cabrón Así que Oye Sabina Oye Sabina Parece que todo el mundo Va a empezar a sospechar Aquí ¿Sí? Suponiendo que Consiguieramos Cladarnos en el Imperio ¿Lugo o qué? Muy buena pregunta Tenemos que localizar A Geldoblame Y a Giacomo No sé muy bien ¿Por qué? Porque a lo que vamos Es a localizar En Led Magnus Pero visto desde un punto De vista Lógico Y estratégico Yo diría Si localizamos Al que nos ha robado Todos los Magnus Podremos saber Donde está Y que no nos robe El Magnus Aparte de que Como es su Imperio Es su territorio Tendrán algún tipo De información De donde está el Magnus Hasta ahora Bueno que si no lo Si no han conseguido El Magnus O bien no tienen Información sobre Donde está la localización O bien no está En el Imperio Hay un Magnus Por cada isla O sea que debería estar O bien Hay algún motivo De peso Que les impide Obtener el Magnus O cuatro Que son unos putos Vagos de mía De como yo les he dado Todo Bueno El grupo Les ha dado Todos los Magnus Están esperando A que vayamos A darle El último Magnus Porque les hemos dado Todos Tenemos que localizar A la Gaeldoblin Deberían estar buscando El último Magnus Prohibido Y como sabes Que no lo tienen Tenemos que arreglar Para alcanzarlos Bueno O sea A ver Si yo soy del Imperio El primer Magnus Que buscaría Es el que está En mi propio territorio Es el más seguro Sabes que nadie Te lo va a arrebatar Porque es tu territorio Supongo que tienes razón Pero estaremos En territorio enemigo Y tendremos que Paseguirlos y cultaros A la vez No va a ser fácil ¿Cuántas probabilidades Tenemos de conseguirlo? Yo diría que muy pocas Porque el propio Gaeldoblin Os ha visto la cara A todos Y Giacomo Os conoce a todos De hecho Giacomo Tiene esta historia Con Calas O sea que Ni idea Te traje para Para saberlo De hecho Tanto Sabina Como Liuz Son conocidos En el Imperio Porque vienen De allí O sea Es muy complicado Lo de infiltrarse O sea Complicadísimo Y que lo digas A todo esto El malo es prohibido Que perdimos ¿Crees que Las sospechas? ¿Crees que uno De nosotros Es muy probable Sabina nunca Se ha mordido A la lengua Sabina siempre Ha sido franca Y de pocas palabras Es en plan ¿Crees que alguno De nosotros Es un traidor Bastante probable? O sea Yo diría exactamente Lo mismo que ella No lo afirmo Porque no tengo pruebas Pero tampoco lo desmiento Porque no tengo pruebas De que nadie sea Y de hecho La lógica Me invita a pensar Que es muy probable O sea Solo hay que leer ¿Pero quién ha podido hacerlo? Yo creía que Gibari No recordaba bien En la conversación Creía que Gibari Iba a decir No, yo confío en todos No puede haber sido nadie Pero ¿Quién ha podido hacerlo? Cualquiera No sé Puede ser Liuz O puede ser mí O puede ser tú Sabina Práctica De pocas palabras Lógica ¿Cuál? Es que sí Antes de acusar a nadie Ella dice Puede haber sido Liuz Embajador del Imperio Jack nos traicionó una vez Por los motivos que fuera Pero nos traicionó una vez O puede ser yo Ex soldado del Imperio O puede ser tú No te conozco de nada Ya lo peligraremos Cuando lleguemos al Imperio Demasiado tarde yo creo Pero bueno Aquí Gibari No es impulsivo Es en plan A ver Es un canteo Es un canteo No Ni siquiera Gibari Va a ser impulsivo En este caso Ha llegado el momento De regresar a Alfard De donde él viene ¿Seré capaz De enfrentarme a mi pueblo A los amigos y familia Con los que crecí? Aquí o sea El resto de personajes El resto de miembros Del grupo No están viendo Este diálogo interno Que está teniendo Liuz Pero Nosotros como jugadores Que estamos viendo Absolutamente todo Coño Esto Está El juego Nos está autodescartando A Liuz Porque dice ¿Seré capaz De enfrentarme A mi gente? O quizá Esto lo dice Porque es miembro Del Imperio Y A bautizarlo San Magnus Para Hacer el mal Y Pero Yo que sé tío O sea Parece que Están autoexculpando A Liuz Que es el más sospechoso Porque ya nos atracionan Una vez ¿Sería capaz De enfrentarme A ellos en combate Si tuviera que hacerlo? Tampoco Conocemos La situación De Alfard Quizá Lo dice Por otra cosa ¿Por qué hemos llegado A esto? Así que No está Dejarte Lo que pueda ser El traidor Pero Yo que sé Yo que sé El emperador Geldoble ¿De verdad Intentará liberar El poder de Malpersi En este mundo? Pues va a creer Que alguien Que alguien Quisiera destruir Por destruir el mundo O sea Sabemos que Geldoble Lo que quiere Es el poder Y Se ha visto Mi pijama De la parte de abajo Solo estoy vestido De centro para arriba A Geldoble Que utilizar Su poder Pero El poder De un dios No será Como algo Muy fácil De lo que puedas Perder el control Y que destruya El mundo O te domine O sea El propio Malpersio El que Use su propio poder O sea Es en plan Me ha resucitado Gracias Ahora que te den por culo Yo lo vería lógico O sea Parece una insensatez De la hostia De alguien Obseso con el poder O ansioso por el poder Ese colgante Debe ser el que Mi antepasado Dejó junto Con sus documentos O sea El colgante Que robó Sela del imperio Parece ¿Cómo habrá llegado A las manos De Geldoble? Lo estoy leyendo todo Aunque lo estoy tapando ¿Vale? O sea Lo estoy leyendo literal Aquí me sude Bastante borroso No dice nada Ok Escuchad Ajustad bien Escuchad muy bien La puerta Se ha abierto Ya solo queda una Joder Aquí está ya Diciendo algo Importante Esto es la primera Que lo nombran A este mundo Se ha invocado Cor Hydra Bastión del mal Desterrado a otra dimensión O sea Ya no es que estén Resucitando un dios Aquí está hablando De que van a invocar Un lugar llamado Cor Hydra Que es el bastión del mal Que fue desterrado A otra dimensión O sea Estamos resucitando Un dios Y estamos trayendo Como su reino O una localización O que cojones Y las innumerables criaturas Que lo habitan Volverán del destierro Vale Aquí Si ya hemos estado Atentos al juego Yo no tengo Recuerdos Muy lejanos Sobre lo que va a pasar Pero Si que tengo recuerdos Sobre lo que ya ha pasado Lo malo que Si lo digo ahora Dejo poco a la imaginación Pero son cosas que ya han pasado Primero Cada vez que escuchábamos Y ahora lo he vuelto a hacer Es en plan Estad atentos a la voz ¿Os suena la voz? No voy a decir de quién es Pero puede que ya la hayamos escuchado Más cosas Las innumerables criaturas Que lo habitan Volverán del destierro Nosotros hemos visto Alguna Alguna criatura Que venía de otra dimensión ¿No? O sea que Volvía Criaturas del destierro Criaturas de otra dimensión Hemos visto Un par de ellas ¿No? Vale Y ahora Si no queréis que lo diga abiertamente Son cosas que son Atando cabos Y hilando ¿No? Pero cuando yo haga así Va a ser fin de La posible cosa Si no queréis que lo diga abiertamente O sea Esperad a que yo haga así Para el fin del spoiler Que no es spoiler O sea es sumar uno más uno Y empieza ahora Criaturas que volverán Del destierro Estamos escuchando La voz de la narradora Que la voz de la narradora Es la misma Que la de Lady Melodia O sea La 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 Tris de doblaje De Lady Melodia Es la misma Que está doblando La narración De De esto Cada vez que Conseguimos un Ed Magnus Y Lady Melodia Recordad cuando estábamos peleando Contra No recuerdo el nombre Ahora mismo Que Un bicho de otra Cuando estábamos con el Creed Misuti De camino a Mira Que estábamos en un espacio Interdimensional Y nombran las criaturas Que lo habitan Volverán del destierro De otra dimensión Pero hemos encontrado Dos amigos de esos La última vez Lady Melodia Habló con el monstruo Y le dijo Todavía no O algo así En plan Todavía no es tu momento Espera pacientemente No sé qué Y el monstruo Se fue a su dimensión O sea Lady Melodia La misma Actriz de doblaje Para estas narraciones En las que hablan Sobre lo que va a pasar Sobre el dios prohibido Sobre los Magnus Sobre todo lo malo Y demás Todo lo que va a pasar Misma actriz de doblaje Y luego Cuando Monstruos de otra dimensión Nos enfrentamos a ellos Coge Con uno de ellos Y dice Todavía no Todavía no Todavía no Hostia Vale Y ahora no voy a decir nada más Vale Se acabó la cosa Que podría ser un spoiler Pero que simplemente He estado Rememorando cosas del pasado Lo único que Si no has estado atento Pues igual no No lo has pillado Completamente Y vamos a seguir Sin decir Sin volver a nombrar Absolutamente nada de esto Hasta que lo veamos Ya abiertamente Y las innumerables criaturas Que lo habitan Volverán del destierro El mundo morirá Lenta y dolorosamente El momento está cerca Muy cerca También tengo que decir Y esto no es spoiler Porque no voy a nombrar Lo que he nombrado En el momento En el momento de cosa Todo lo que he dicho antes No tiene por qué ser Nada Malo O bueno O sea No sé si lo que he dicho Sobre ese personaje Del que he hablado Tiene buenas o malas intenciones Simplemente Estoy De hecho No debería haberlo puesto Como spoiler Pero Porque no he dicho Simplemente He constatado hechos Que hemos visto nosotros Pero por si Sobre todo Por si alguien No se daba cuenta De lo de Con respecto al sonido Y demás Pero vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí El que El que entendió Entendió El momento está cerca Muy cerca Y se ríe Bueno Bueno Vale Solo queda uno Solo queda uno ¿Cómo vamos a hacer frente a esta situación? Está bien que confíen en nuestro grupo Pero los soberanos De los principales Países Opositores al imperio Deberían también Moverse por su cuenta ¿No? Sobre todo El rey Laecan Que su isla Fue totalmente Conquistada Por el imperio ¿Cómo vamos a hacer frente a esta situación? Muy bien Debemos prepararnos Para una posible guerra abierta Con el imperio Y unir fuerzas Sería una muy buena idea No hemos recibido Ningún informe Que indique que el imperio Está organizando sus fuerzas Pero ya conquistó La isla De Ladekan No necesariamente O sea Entiendo que la guerra Implica muchas pérdidas Entre ellas Pérdida En vidas Pero De lo que estamos hablando Es de la destrucción Del mundo Si hay que Iniciar una guerra Para prevenir la destrucción Del mundo Sea bienvenida O sea Hablo con lógica ¿Cómo se van a perder más vidas? ¿Si dejas que destruyan el mundo? ¿O si inicias una guerra Para salvarlo? Yo que sé Ah Pero entiendo que La vía pacífica Que Parece proponer Lady Corellia Pues Sea Prioridad O sea que Van a poner más confianza En nuestro grupo Sé que hoy estoy hablando muchísimo Y que vamos a avanzar Muy poco en el juego Pero yo soy así Así que yo que sé Le vamos a meter una guerra A toda costa Pero si se rompe el sillo De todos los magnus prohibidos Y se libera el poder Del dios maligno Ya será demasiado tarde Para actuar Claro Hay que estar preparado Al menos Lo comprendo Sin embargo Rey Ladekan Traigo un mensaje Para sus majestades Carlos y su grupo Planean abandonar Mira y dirigirse A la capital Del imperio ¿De veras? Perigroso eso Sugiero esperar un poco más Si consigues recuperar Los magnus prohibidos Vale A ver Si Que confiar en nuestro grupo Está bien Pero yo Más que esperar Me prepararía para la guerra Que no declararía la guerra Sino que prepararía Mis fuerzas O sea No es lo mismo Ir a declarar una guerra Y luego prepararte para ella Con lo cual ya vas tarde Que Reconocer que hay una amenaza Y hay una amenaza En el imperio Ya conquistó Bueno ya Ya atacó abiertamente Al reino De Ladekan ¿Cómo se llamaba la isla? Siempre estoy refiriendo A Ladekan Pero no No me acuerdo De cómo se llamaba la isla F Bueno eso Sería de cautos Preparar las fuerzas Aunque confíen en mi grupo Si consiguen recuperar Los humanos prohibidos Los cuales me están robando todos Y detener los planes De Galdoblain Puede que no tengamos Que intervenir Pero eso no quiere decir Que no haya que estar preparado Pero ¿Crees que lo conseguirán ellos solos? Es alto y improbable El destino del mundo Está en peligro Un pequeño error Podría tener Gravisimas consecuencias Y ya hemos cometido varios Bien Aquí Corellia habla Con la puta cabeza O sea En tal caso Prepararemos para intervenir Y esperemos un mensaje Por su parte Es exactamente De lo que estaba hablando yo Confío en esa joven Acompañado por un espíritu Preceptor O sea En Calas La reina Corellia Confía en Calas Buena señal O sea Calas tiene la confianza De la reina Corellia Y yo he expuesto Argumentos Que me invitarían A no sospechar De los demás Entonces Es Sela la traidora Pero Sela Parece como Demasiada buena gente Y es la Instigadora Desde el principio Del juego De Todo lo que se ha producido Anti Geld of Lame Anti Los planes del imperio O sea Porque si va a ponérsela A todo eso Si luego fuera la traidora No me cuadra tampoco A no ser que Lo único que esté haciendo Es motivar a todo el mundo A conseguirlos en Magnus O que fuera su Su misión Desde el principio Junto con sus amigos Que murieron Conseguirlos en Magnus Para el imperio Eso podría hasta cuadrar Pero o sea Que si Sela Es la mala No lo sabemos Buenos días Espero que hayáis dormido bien Melodia se está esperando En sus aposentos Avistadla cuando estéis listos Para partir Sé que será un viaje Muy peligroso Os deseo buena suerte Recordad que el ley de Melodia Nos va a infiltrar En el imperio Según dijo ¿Vas a hablar con Calvron otra vez? Siempre habréis cargado Contenta responsabilidad Pero tenemos que detener El plan de Geldoblame Y el fracaso significaría El fin de la humanidad Va a ser peligroso Pero ahora sois Nuestra única esperanza Espero que tengáis un viaje Sin contratiempos Y que regreséis sanos y salvos Ok Vamos a aprovechar Que estamos en la sala del duque Para investigar A ver si hay algún man No es prohibido O prohibido Joder Siempre lo digo Algún man no es oculto Por aquí Pero no tiene No tiene pinta ¿No? No tiene pinta Supongo que por la derecha Será todo igual Así que Vamos a salir de aquí Y llevamos ya 30 minutos de capítulo Vale que Hemos hecho unos pocos diálogos Y ya está Sería demasiado pronto Para cerrar el capítulo por aquí Pero igualmente lo vamos a hacer Ya sabéis que yo Me extiendo demasiado Cuando hablo y demás Hemos avanzado un poco En este capítulo Sí Pero ha sido El capítulo de lore Bastante importante De hecho Excesivamente importante Hemos tratado puntos Aspectos muy serios Del juego O sea Cuando nos han Hablado de ese Cor Hydra Y de que no solo Están despertando Al Malpersio Al dios malvado Sino que Los monstruos Descerrados Y demás Van a volver Junto con Ese Cor Hydra Con ese reino Del mal O algo así Entonces muy importante Este capítulo Muy importante Vamos a acabar Antes de Hacer cualquier otra cosa Entregando Los magnus De constelación Y subiendo Los niveles Y subiendo También De clase Creo que A Misuti Que obtuvimos El objeto Que sube de clase A Misuti Así que Vamos a acabar El capítulo Con esto Vamos a subir Los niveles Todo esto Lo hemos leído 20.000 veces Por eso lo he saltado Rápido What? Espera No me han dejado Subir What? Que ha pasado ahí? Ganar combates No basta Para aumentar Tu fuerza Y habilidad Tienes que rezar Frente al altar Y reflexionar Sobre tus experiencias Eso estoy haciendo Sobre entonces Aprenderás realmente Y tus habilidades Mejorarán Esa es la única forma De progresar Y de alcanzar Tu verdadero potencial Reza entre estos Muros sagrados Punto Nos va a leer Recuerda que la única Forma de realizarse Es a través de la abrogación Visita este templo Siempre que puedas Para conocer Tu verdadera fuerza Y capacidad Eso quiere decir Que no tengo Ningún nivel Para subir Que raro Juraría que me saldría Simplemente el menú Y no podría subir Nada Yo que sé A preguntar Sobre las clases Porque yo tengo Ah no Vale Sorry gente Sorry Supongo que habré Cortado esto O no Lo voy a dejar Claro Yo estaba preguntando Sobre los niveles Aquí lo que hay que hacer Es rezar Vale Lo siento por Por mi cerebro Vamos a subir Dos niveles a caras Ya sabía yo Que hace un tiempo Que no subíamos De nivel Como no iba a tener Ningún nivel Para subir Vale Caras sube de nivel Bastante ahí Todo guapo Vamos a subir Dos niveles a ser A 1395 de vida A 1540 Se nota Y han subido Las estadísticas También Se la ha subido De nivel Y el resto No están en Ah bueno Si Espérate Wow Estoy Ya me ha crecido El cerebro del todo Subimos de nivel La Givari Vamos a subir de nivel A todo el mundo También a Liuz Nivel 22 Para él Sabina Más dos niveles Nivel 23 Para Sabina Subir de nivel Y subir de clase Para Misute Así que ahora Yo creo que Para el siguiente Capítulo No lo vamos a hacer En este Pero vamos a Organizar un poco El mazo De Misute Porque ya está Igual que todos En clase 4 Y ya no tendrá Desventaja Con respecto a los demás Misute Subido de clase Se ha ampliado La mano O sea El mazo Y la mano Y todo Así que bueno Ahora sí que sí Podríamos Organizar el mazo De Misute Y demás Y meterlo en el grupo Como era mi intención Pero lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Yo creo Vamos a entregar primero Los magnus De constelación A entregar fragmentos Ahí está Y vamos a ver Porque creo que Mínimo tenía uno Pero creo que van a ser Quizá dos Corona Australis Capricornus Vale son dos Son dos entonces Vamos a entregar A los centros De la bóveda celeste Y vamos a ver A cuantos nos quedan Y cuanto hemos completado De la bóveda celeste Que creo que llevamos Unos cuantos capítulos Sin venir por aquí Ya va estando más llena Ya va estando más llena Allá vamos Vale se ha sido Muy pequeñito Es una simple línea Corona Australis Es bastante Bastante pequeñito En cambio Bueno No es excesivamente Grande Pero Capricornus Capricornio Así que se nota Un poquito más Y hemos llenado Una zona Del centro Hacia abajo Que estaba bastante Despoblada Así que Para ser sincero No creí que fuera Restaurar tantas Nos dice Y todo te lo debo a ti Muchas gracias Ok pues hemos llenado Un poquito más Se ve más llena La bóveda celeste Toma esto Que te sirvas de algo En tus viajes Has conseguido El magnus Esclava de oro Item para Para calas Creo que he llevado Esclavos Creo que para calas Y nos dan también Una galleta salada Para revivir a un personaje Bueno Oh y mandarín Nos han dado Dos magnus Ahí Vale nada Bueno vamos a pedir Información Pero no creo Que me haya dejado Ninguno Lo siento Pero no le pongo Información alguna En este momento Ok Así que Vamos a salir De aquí Y con esta subida De nivel Y esta entrega De fragmentos Vamos a despedir El capítulo De hoy Recordad Como siempre Mientras grabo La partida Que podéis apoyar De la forma Que creáis Conveniente Con un like Con vuestro comentario Simplemente viéndolo Simplemente viéndolo Ya aumenta El tiempo de reproducción De mis vídeos Y youtube Al detectar Que la gente Ve los vídeos Lo recomienda A más gente Entonces Viendo los vídeos Completos O dejando tu like O tu comentario Para que Porque yo si veo Que la gente Comenta Y que dice Oh sube más No se que O simplemente Me ha gustado esto O no me ha gustado Lo otro También opinión Para mejorar Yo sabré Si subirlo más O si subirlo De tal forma Mejor O lo que sea Así que gente Muchísimas gracias Por estar por ahí Y nos vemos En la próxima Un placer Siempre jugar A este pato En Kytos Y nada más que decir Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!